Con la publicación del tráiler de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin hay mucha información de la cual te tienes que enterar desde cuándo va a comenzar a emitirse y el número de episodios que va a tener esta nueva entrega muy esperada del anime que va a adaptar el arco de El Retorno a Shingansina Voy a comenzar comentándote que la emisión va a ser de abril hasta junio La distribución de los episodios va a ser de la siguiente manera y esto es una lista que yo mismo hice con el fin de acomodar todos los capítulos del manga para que calcen perfectamente en 12 episodios de anime que es lo que va a durar esta nueva entrega A continuación te voy a dictar los títulos Los títulos el único oficial es el primero del resto únicamente tomé un título que me pareció el más importante así que vamos allá El episodio confirmado con nombre es el episodio 50 la ciudad donde todo empezó y va a comenzar la emisión de esta parte en abril muy posiblemente el 6 o 7 dependiendo de qué día lo quieran transmitir si es sábado o domingo Después el episodio 51 dos frentes de batalla el episodio 52 la lanza del trueno episodio 53 el mundo que ellos vieron episodio 54 juego perfecto episodio 55 promesa episodio 56 héroe episodio 57 sol de medianoche episodio 58 el sótano episodio 59 ese día episodio 60 el titán de ataque y episodio 61 más allá del mar bien como te mencioné hace un momento ninguno de estos nombres o distribuciones son meramente oficiales únicamente las he sacado yo y he acomodado para que los capítulos del manga calcen pero debido a que hay muchísima pero muchísima acción en este arco argumental pues es un poco complicado adivinar cómo van a acomodarlo ya que hay ciertos momentos cronológicos pero que van antes en el tiempo entonces depende de varios factores que yo le atine o no sin embargo eso te va a servir para darte una idea si ya leíste el manga con meramente ver o escuchar los títulos con respecto a la adaptación que va a llevar a cabo with studio esta va a estar a cargo de tetsura nanakata que y también de tetsuro araki el equipo sigue siendo el mismo en esencia con hiroyuki saguano al mando del soundtrack y tetsuro araki quien ha dirigido la temporada 1 2 y ahora 3 parte 2 sin duda tiene experiencia y la calidad se va a seguir manteniendo además que no hubo ningún comentario acerca de que hajime isayama estuvo ahora digamos reparando un poco el guión de esta parte porque como muchos habrán dado cuenta el arco de la insurrección no fue del todo intenso y quizás alejó a algunos espectadores o lectores de shingeki no kyojin es por eso que se tuvo que trabajar con mucho pero mucho cuidado en el guión de esa parte pero ahora es todo lo contrario este arco es pura acción pura diversión frenético sinceramente es lo que los fans ya quieren ver por lo tanto únicamente van a haber cambios menores te digo que pueden haber cambios menores como lo podría ser el cambio de momentos cronológicos o adaptarlo de manera pues un poco diferente al manga pero todo va a estar presente es por eso que si si ya leíste el manga vas a esperar el mismo producto solo que mil veces más épico que cuando lo leíste por primera vez o leímos por primera vez hace tres años y desde eso hemos estado esperando este gran gran momento y no pudo llegar en mejor ocasión así que con la adaptación no pasa nada no hay ningún inconveniente todo va a seguir con los valores de producción ya establecidos en temporadas anteriores el cast de voces actores y sello sigue siendo prácticamente el mismo obviando que no aparecen en los créditos algunos personajes que se van a integrar en ciertos momentos puntuales de la trama con el fin de que algunos curiosos no googleen esos nombres así que de momento te voy a decir los actores confirmados hasta el momento Eren interpretado por Yuki Kaji el cual siempre ha sido Yuki Kaji Mikasa Ackerman por Yui Ishikawa Armin Arlete interpretado por Marina Inohue que a su vez hace el personaje del narrador Kony Springa por Hiro Shimono Sasha Braus por Yui Kobayashi Historia Reis por Shiori Mikami Jan Kristein por Kisho Tanimaya Rainer Braun por Kozumasia Joyosa Bertolt Hubbard por Tomisa Hashizume Hanji Soe por Romi Paku Erwin Smith por Daisuke Ono Levi por Hiro Shikamiya y el titán bestia está colocado acá como Zik es decir su nombre de humano interpretado por Takehiro Koyasu conocido por ser Kono Dioda por algunos fans de Jojo's Bizarre Adventure son las voces confirmadas hasta el momento pero te digo con personaje sorpresa no se ha dicho nada así que tranquilos es normal que esto no aparezca en este tipo de adelantos con respecto al opening y ending en el evento especial que habíamos mencionado donde se iba a revelar el trailer supuestamente se mencionó que quienes iban a estar a cargo de esto iba a ser nada más y nada menos que chon 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 bueno opening va a ser a cargo de Lanket Horizon o Linket Horizon sinceramente me estreso un poco que sean un poco quisquillosos con las producciones o sea ya saben a quien me refiero me refiero a Rebo y a su grupo Lanket Horizon como sea bueno ellos van a estar a cargo del opening y el ending va a estar a cargo de Cinema Staff los cuales hicieron el ending número 2 de la primera temporada Great Escape sinceramente me parece un gran equipo para que podamos disfrutar de estas piezas de arte que van a ser las temporadas de Shingeki no Kyoin y sobre todo el opening y ending ahora como sé que tengo a público ansioso que seguro ya están pensando en la temporada 4 o gente que esté ansiosa de veras me da muchas ganas de hablar acerca de lo que yo creo el próximo arco, el arco de Marley ya se encuentra listo en el manga por lo cual si considero que después de esta temporada 3 parte 2 vamos a tener una temporada 4 el próximo año y de ahí la serie ya se tomaría un descanso en su formato de anime sin duda este arco y el arco de Marley son de los más potentes que tiene el manga además de ser ya los últimos dibujados por Isayama además de que el actual sin duda ya está encaminándose hacia tomar el rumbo final del manga es por eso que es un poquito complicado adaptar desde ahí en temporadas estos últimos dos arcos argumentales si se prestaban para adaptarse de esta manera por arcos más definidos y más marcados ahora bien esto sumándole al próximo proyecto que tiene Wit Studio con respecto a otra franquicia que también es muy parecida a Shingeki no Kyoin la cual es Vinland Saga para quienes no hayan leído el manga de Vinland Saga recién lo leí esta semana y debo decir que es muy bueno por lo cual espero también y tengo muchas expectativas de que Wit Studio haga un gran trabajo con este manga también por eso recomendaría este igual dar un ojo pero si Wit Studio ya tiene planes también en 2019 con otro anime no solo Shingeki no Kyoin pero 2020 suena una fecha muy tentativa y muy adecuada para pues continuar con la temporada 4 y el esperado arco de Marley por lo que pude ver en el primer teaser de Vinland Saga aparentemente Wit Studio se va a concentrar en hacer los primeros 8 volúmenes al igual que con Shingeki no Kyoin adaptaron los primeros 8 volúmenes y esto significa que Vinland Saga va a comenzar con 25 episodios de anime por lo cual me parece adecuado me parece una producción buena con la cual se pueden enfocar 25 de Vinland Saga 12 de Shingeki no Kyoin al año para pues ir empatando los materiales sin duda yo creo que este es un ritmo adecuado para el estudio de animación que aparentemente va a centrar todos sus esfuerzos en estas dos franquicias y en estas dos historias de manga muy buenas que ojalá les den los mismos frutos porque verdaderamente este estudio que comenzó en 2013 ha despuntado mucho por su calidad y me alegra mucho como ya dije en mi primer video análisis acerca del trailer la única cosa que me preocupa lo único que si me tiene con el pendiente digámoslo de esa manera es la posible censura que voy a tener momentos puntuales de el manga como ya te mencioné algunos frames muestran que están censurando de cierta manera algunas pequeñas partes y claro lo hacen de manera un poco más sutil no quieren pues poner manchas negras me parece adecuado y después se puede ver perfectamente que pasó sin embargo como ya te dije hay momentos muchos más brutales que ojalá ojalá se adapten de manera adecuada yo no sé cuáles sean los lineamientos para que este tipo de escenas salgan al aire yo no sé cómo se maneje Shingeki no Kyojin porque estoy casi seguro que está dentro de una clasificación que si muestra estas cosas pues va a salir de esa clasificación y va a ser mucho más complicada que pueda recaudar la obra porque a fin de cuentas tiene que recaudar sin embargo si hay que entender esa parte ok siendo que muchos uy es que ya censuraron gente que lo ve pirata es la que más se queja sinceramente si no viste el manga obviamente no te vas a dar cuenta de esos pequeños frames o esos pequeños detalles sutiles de censura pero si únicamente no lo hagamos más grande y ojalá 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 no afecte las escenas a mí sinceramente no me importa mucho que como que lo tapen pero si cortan escenas si quitan momentos o modifican momentos para que no se vea tanto ahí si afecta a la narrativa y lo que pasa así que pues si únicamente esa parte me preocupa pero el resto yo creo que va a ser un buen trabajo y ya estoy con hype ya quiero estoy ansioso de veras vamos a ver un buen trabajo